¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más a este vídeo sobre hier, a esta sección y hoy me voy a enseñar dos pedidos la verdad es que eran pedidos pequeñitos e hice dos por lo típico que os cuento por siempre por el tema de las disponibilidades porque a lo mejor quieres algo y no está disponible el día que se pone disponible pues a veces aprovecho y directamente lo pido aunque no llegue a mis 40 dólares habituales que es lo que suelo pedir para... bueno, entre 40 y 50 dólares, que sé que no me lo va a parar aduanas siempre elijo el envío más barato, el de 4 dólares y siempre es entre 40 y 50 dólares, 50 máximo, por si acaso y nada, siempre lo intenté hacer así inicialmente lo hacía así porque los gastos de envío eran más baratos si pedías 40 creo que eran 6 dólares si no llegabas a 40 y 4 si llegabas a 40 entonces me acostumbré a hacer los pedidos de 40 en 40 dólares y algunas veces pusieron también los gastos de envío gratis si llegabas a 40 euros de pedido entonces yo tengo los 40 y metidos entonces cada vez que suelo pedir suelo pedir 40 excepto en estas ocasiones que a lo mejor pido 20 creo que es 20 y 20 lo que os voy a enseñar hoy es decir los 40 pero por cosas que no estaban disponibles casi no he probado nada por no decir que solamente he probado dos cosas pero os lo quería enseñar en mi loquito de delante así luego lo voy probando con más calma y va saliendo en favoritos y en flechazos vamos a empezar por lo que llevo en las manos no sé si se puede apreciar las uñas que tienen como una especie de color beige algo así pero que están como mal pintadas sí efectivamente lo que he usado es esto es un kit que se llama perfect gel o gel perfect en teoría es para pintarte las uñas en 5 minutos y que se queden super duras y que el color dure y aguante y todo ambos te lo venden genial este es el tono sheer natural por si queréis ver como queda y nada dentro lo que trae son pues el típico un activador el color y un frasquito para limpiar las brochas pero no sé si he sido yo le voy a dar otra oportunidad si he sido yo que me las he pintado mal o vamos que no le he cogido bien el truco o es que porque de verdad que se quede así como a trocitos sobre todo esta se ve más claro como mal pintadas como cuando pones una capa y no la extiendes bien y se quedan rayas pues no me acaba de convencer aparte que bueno aquí ya se me ha saltado un poco porque al estar haciendo cosas por casa aquí se me ha saltado entonces tan sólido tan sólido no es porque aquí se ha saltado casi nada y me las pinté ayer por la noche y bueno le daré otra oportunidad pero bueno que sepáis que hay esto hay muchísimos colores más oscuros quizá con los colores más oscuros vais mejor porque no se quedan estas líneas pero bueno es en teoría para alternativa a la lámpara led para que quede mejor y la verdad es que si quedan con muchísimo brillo y quedan bastante duras pero no os puedo decir mucho más luego me pedí este jabón y es una pastilla de jabón y curiosamente es un champú esto es como lo del ash pero de hierve y también es rollo y hiervitas naturales os dejaré todos los enlaces de los productos abajo porque ya os digo que mi inglés es siempre muy macarrónico y por si os queda dudas queréis saber lo que trae se me olvida decir algo precios y demás os lo dejo ahí esto creo que fueron 11 dólares y esto ni idea ni me acuerdo yo sé que lo vi y lo puse en la wishlist y luego dije bueno lo voy a pedir es a mi me recuerda al jabón de lavar de toda la vida de las madres típico jabón en pastilla pues un poco a eso pero es eso es el típico champú este es por ejemplo de árbol de té es decir para pelos grasos y viene en pastillita está guay yo no lo sabía y oye más barato que en lash que más me pedí esto que lo tenía ya hace montón en la wishlist y no me acuerdo a quien vi que hizo una review y dije yo pues me lanzo y lo pido es un desodorante en rolón trae 89 mililitros la marca debe ser de albera y es de aloe vera y almendras huele a piruleta roja de corazón de toda la vida que es que te mueres no lo he estrenado aún el olor ya se nota así sin sin aplicarlo y la verdad es que no tiene mala pinta y para ahora para veranito le voy a dar una oportunidad así a estos un poco más naturales que a lo mejor llevas más la axila al aire llevas menos ropa y porque yo el rolón me gusta pero si se seca si se seca fácilmente y si no deja manchas ni deja manchas blancas ni nada en la ropa porque si no olvídate que más luego me pedí esto que es lo que estaba esperando que se pusiera disponible es el kit de queratina de coconut oil de la marca palmers es de la gama coconut oil y es un kit para hacerse el tratamiento de queratina en casa con aceites de coco avellana brasileña o algo así aguacate, argán y marula bueno ya os digo que aún no lo he hecho pero ahora que me he cortado bueno me he vuelto a cortar aún más el pelo y me lo quiero me quiero ir haciendo estas cosillas así porque estoy terminando me queda un culín a lo que tenía de Brasil y belleza y me encantaba y he decidido probar otras marcas más fáciles de conseguir y más baratas trae unos guantes y luego trae las tres cosillas básicas que son por un lado el champú que es el paso número uno un champú que lava muy bien suele ser para eliminar toda la porquería luego es la queratina en sí los envases me encantan y luego son reutilizables también 100ml y luego es el champú para lavar que el champú creo que también lo venden suelto entonces digamos que es el típico en 24 horas no te lo laves, no te lo mojes no te lo recojas le aplicas calor y todo eso y ya os contaré según lo vaya haciendo pero bueno que tiene muy buena pinta y era algo que merecía la pena porque es algo diferente que no encuentras en cualquier sitio ni en los supermercados ni en las perfumerías de por aquí y luego otra cosa que esto lo cogí porque decían por ahí que era clon de el Amber Diamond de Dior puede ser los polvos Amber Diamond de Dior y es este producto de Physicians Formula esta es la cajita este es el producto es de la gama Shimmer Strips que son normalmente pues lo que definen como strips líneas o franjas de purpurina y este es bueno en teoría vale para todo es como blush, bronzer y eyeshadow y este es el tono light bronzer Vegas Strip es como el bronzer más clarito que tienen el packaging es de lo más barato que te puedes encontrar porque vamos es completamente transparente y se ve muy chinorro en ese sentido sí y los colores no lo quiero ni tocar porque están monos los colores van como desde una especie de dorado hasta un pasando por marrones más topo más oscurito hasta una especie de no sé muy bien que colores pero parece que tiene como granate y el último de abajo y lo cogí por eso porque vi un par de blogs y no hacía más que compararlos con los de Dior y dije bueno pues por 11 dólares pudo ser pues me los cojo que luego me cogí dos cosas de Fisician Formal que luego pusieron al 20% pero bueno en fin esto ya suele pasar bueno eso por un lado que más luego descubrí que también ayer me encanta ver las cosas nuevas que ponen tienen la el clon de las Conjac las esponjitas estas y esta es la marca Cotools y esta es la versión piel sensible que es blanca entonces la típica ¿os acordáis? la esponja de Conjac que también la venden al final en Kiko y en Mercadona tú la mojas se infla y luego está súper suave para limpiarse la piel y luego se vuelve a poner súper dura cuando se seca del todo pues nada la cogí porque creo que eran 3 dólares más o menos y dije yo la quiero probar a ver que tal va aunque me voy a quitar de este tipo de cosas porque no quiero que es decir quiero tener la piel lo más limpia posible y con estas cosas a veces me da la sensación de que se pueden acumular bacterias en ellas en todo tipo de esponjas toallas y valletas para desmaquillarse paños y todo me parece que se puede acumular mucho en la sociedad pero bueno se haga lo que se pueda ¿qué más? ¿qué más? luego me cogí este set de brochas de Ecotools que es yo de verdad si vais a venir ayer Ecotools Ecotools Real Techniques Videlion Tools esas esas marcas así porque es de lo mejorcito y este es un set como de viaje que me encantaba porque venía también con el neceser viene en 5 y trae una muy grande de aplicar sombra otra cortada en ángulo una para difuminar y dos pequeñitas de detalle eh me parecía muy muy básico creo que fueron 8 dólares y dije yo me viene genial para si vas de viaje o algo tiene así 4 brochitas que son más pequeñitas y el neceser que también lo puedes usar pues sin meterle las brochas metiéndole otra cosa y la verdad es que de Ecotools no tenía muchas así tal y me estoy intentando hacer con todos los kits pues por eso para tener brochas bastante baratas y bastante variedad y luego me quedan tres cosillas por enseñaros os voy a enseñar estos dos eh este es un cacao busqué cacaos de labios de los mejor valorados este es la marca Coco Care es un supuestamente un lip balm de manteca de karité y ya vi que el primero ingrediente es el petrolatum que es como derivado del petróleo entonces me he quedado ya en plan chof y bueno menos mal que fueron creo que 2 dólares no se ni como me fijé no me fijé y huele a rayos como a regalices así de estas súper fuertes este no creo que ni que lo estrene a lo mejor se va directamente a la basura pero este sí que lo he estrenado hoy y es esta marca Moist Stick o SICK os dejo abajo los enlaces Natural Lip Protection y esto no tiene nada de esas cosillas tiene aceites varios pero no tiene así porquerías lo curioso es que lo abres y no giras por abajo giras lo de arriba esto me ha encantado y huele como a menta y me encanta lo he estrenado ya hoy y me lo he aplicado un par de veces y la verdad es que no me disgusta y aparte este tiene SPF 15 que hay como 2 versiones con o sin SPF y luego os voy a enseñar una cosa súper cute muy mona muy mona que es esto de Physicians Formula que es de la nueva gama que han sacado de todo nude y así este es el tono light y en teoría son unos polvos de efecto como muy glow finish como piel desnuda ya sabéis como nos lo venden y los polvitos son estos la polvera es adorable me encanta no sé si forrarme la casa toda de esta especie de como de estampado de no lo sé de piel de cocodrilo en rosa nude y el lacito arriba ya sé que pueden asustar porque tienen como un halo las letras están como en una purpurina plateada exageradamente exagerada pero no os preocupéis porque eso a la primera capa todo el mundo lo ha dicho se va y los colores que combina son una especie de rosa un melocotón un beige beige amarillento y beige grisáceo puede ser algo así nada yo los quería por si quiero dar un poquito de luminosidad solamente en el pómulo o por si incluso los puedes usar de sombra de ojos por qué no o por si quería usar a lo mejor los de abajo para colorete los de arriba iluminador o todo junto para ver cómo matificaba o sin matificar mucho la piel en la parte de atrás esto es así muy mono muy mono trae su correspondiente brocha y un espejo bueno generosillo la brocha yo nunca las nunca las toco nunca las miro bueno se le caen los pelos todos te puede sacar de un apuro aunque yo no sé si la usaría pero bueno de momento la dejo ahí porque no pesa mucho y mira viene genial que tenga también el espejito y vamos son estos ya os digo no los he probado y a diferencia de los otros yo creo que tendrán menos purpurina esto será más purpurina y esto una vez que se le quite todo lo que es lo de las letras será más un polvo de acabado iluminador coloreto yo lo veo muy versátil en ese sentido así que nada yo creo que lo he dejado todo bastante claro y expuesto y os lo he enseñado y según los vaya probando ya os los iré enseñando no tengo mucho más que comentaros lo que llevo en el párpado es esta sombra que me enviaron gratis desde con un pedido porque en strawberry.net o strawberry.net o algo así es el rollo hice un pedido pedí un contornodeo un corrector y me mandaron unas cosillas de regalo pues bueno si vas pidiendo cada vez que pides te me mando así cosillas y me mandaron estas sombra de ojos que me encanta que es de Corres y es la Shimmering Eyeshadow 22S Orange y trae uno con ocho gramos que le llega para lo que es y es un color precioso cuando lo vi incluso dudé si usarlo como colorete como colorete pero no luego lo pruebo en el ojo y se ve como muy muy dorado muy exagerado pero bueno me encanta ya es el segundo día que me la pongo así para hacerme este tipo de look un poquito de marrones y dar así más luminosidad al ojo y me encanta nada que os dejo nos vemos en la próxima chao